El Señor Jesús bendiga a cada uno de ustedes, la paz de Cristo Jesús, mis amados hermanos, sea con cada uno de ustedes. Mi corazón está agradecido en esta madrugada más por el poder despertar y poder decirle gracias, Señor, por la vida, por escuchar la palabra del Señor, por poder decir gracias, Señor, por otro día más de vida y sobre todo que nos das ese pan, este pan que viene del cielo. El Señor Jesús bendiga a mi hermanito Alex, Señor, te bendiga, hermanito, sigue adelante. El Señor bendiga a toda tu familia. Gloria a Dios por esa palabra hermosa que el Señor nos trajo por labios de nuestro hermano Alex. Aleluya. Y así vamos a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas. Esperan el Señor, ¿verdad? Que todos estén bien. La paz de Cristo Jesús en cada uno de sus corazones. Aleluya. Los saludos en el amor de Cristo Jesús. Aleluya. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Jesús. Lávame en tu sangre salvado. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Jesús tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Aleluya. Lávame en tu sangre salvado. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu culo. Que mis labios al hablar. Lávame en tu sangre salvado. Límpiame de toda mi maldad. Pues traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Y hazla tuya nada más. Toma, oh Dios, mi voluntad. Y hazla tuya nada más. Toma, oh Dios, mi corazón. Por tu trono lo tendré, sí, Señor. Lávame en tu sangre salvado. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi amor. Toma, oh Dios, mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma, oh Dios. que soy, todo tuyo quiero ser, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, pues traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad, aleluya. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer de tu propia voluntad en nosotros, aleluya. Bendita palabra de Dios, aleluya. Ayúdanos mi rey, amado, porque sin ti mi rey nada podemos hacer, aleluya. Si yo pudiera comprender lo que tú hiciste por mí, no bastaría el servirte y dar mi vida, Señor, por ti. Señor, a ti te alabaré, tenme en tu gracia, dame tu bendición. Señor, eres la luz que me ilumina por el sendero del amor, pues tú sufriste en el Calvario, mi buen Jesús, mi Redentor. Señor, a ti te alabaré, tenme en tu gracia, dame tu bendición. Señor, aunque no puedo tener todo, yo soy el hombre más feliz, porque yo sé que he sido salvo y que contigo voy a vivir. Señor, a ti te alabaré, tenme en tu gracia, dame tu bendición. Aunque no puedo tener todo, soy la mujer más feliz, porque yo sé que he sido salvo y que contigo voy a vivir, aleluya. Esa es la esperanza que tenemos en ti, amado Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Aleluya. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Yo te pido que me lleves junto a ti. Aleluya. Llévanos, Señor. Llévanos, Padre, a tu presencia, Padre. Llévanos, mi rey, amado, a servirte mejor. A servirte, Padre Santo, cada día en obediencia a ti, Padre Santo. Sabemos, mi rey, amado, que nuestra carne, Padre, es nuestro peor enemigo, Padre, el mundo, Padre Santo. Pero danos, Padre Santo, esa fortaleza como dijo el apóstol Pablo. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. En Cristo Jesús. Porque por nuestras fuerzas, Señor, no podemos. Aleluya. Bendito tu nombre. Alabado seas, Señor. Amén. Mis amados, mis amadas hermanas. Continuamos hacia adelante. Aleluya. Con lo que corresponde. Aleluya. Bendiciones, amados y amadas. La paz de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos, amadas hermanas. Que nuestro Señor Jesús les bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesús. Por esta hermosa mañana, amén. Por esta bendición que nos está dando nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Ruth. Que ha ministrado las alabanzas. Amén. Gloria a Dios. También damos gracias a nuestro Señor Jesús por la vida de nuestro hermanito Alex Infante. Amén. Que ha compartido el mensaje en esta mañana. Y amados hermanos, amadas hermanas. También damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están conectados. Amén. Que nuestro Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén. Gracias, amados hermanos. Gracias, amadas hermanas, por seguir conectándose a través de este servicio de madrugada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y bueno hermanos. Se llegó la hora. Un tiempo especial. Amén. Ya escuchamos la palabra. Ya alabamos al Señor. Amén. Y en este momento, hermanos, hermanas, vamos a hablar con Dios. Amén. Amén. Vamos a entrar en comunicación con Dios. Hermanos, solamente les invito a que dispongamos nuestro corazón, hermanos, y que antes de que pasemos a este momento tan especial, les invito, hermanos, a que tomemos en cuenta, tomemos un tiempo antes de continuar, antes de entrar en este tiempo tan especial. Que analicemos con quien vamos a hablar, amén. Gloria a Dios, hermoso cuando nosotros hablamos entre hermanos, amén, con familiares, pero es más hermoso con quien vamos a hablar en este momento, amén. Amén. Gloria a Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, el creador de cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, invito a que estén en un lugar donde se sientan con esa libertad, amén. Si ustedes están, si, donde quiera que se encuentren, yo les invito, si están en sus posibilidades, si pueden, que nos pongamos de rodillas, hermanos, amén. No tanto porque el hermano Andrés se los dice, sino porque reconocemos delagante de quien estamos y con quien vamos a hablar, amén. Gloria a Dios. Ahí donde usted se encuentra, en su hogar, si lo puede hacer, gloria a Dios. Si, si no, hermano o hermana, no se preocupe, amén. Tal vez está pasando por alguna condición de salud, está pasando alguna enfermedad, tiene problemas tal vez con sus rodillas, pero si usted, hermano o hermana, no tiene ese problema, yo le invito a que doblemos nuestras rodillas, amén. Reconociendo delante de quien estamos, amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Y antes de iniciar con este tiempo tan especial, los invito a que vayamos a Primera de Crónicas 29.11, amén. Gloria a Dios. Espero que tengan la palabra, amén. La porción bíblica, gloria a Dios. Primera de Crónicas 29.11. Y bueno, también damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermanito Alex Infante, amén, que ha culminado con la secuencia de mensajes que el Señor le había puesto en su corazón, amén. Todos aquellos hermanos y hermanas que tal vez por una u otra razón no pudieron entrar en las veces que nuestro hermanito ha participado. Bueno, no se preocupen, hermanos y hermanas, ahí están en YouTube, amén, en el canal de Unidos en Oración, Iglesia de Jesús. Ahí tenemos todas las grabaciones, amén. Si alguno de ustedes se quiere seguir gozando, pues no duden, hermanos, de entrar al canal y poder escuchar una vez más los mensajes que ha compartido nuestro hermano Alex Infante, amén. También les invitamos para que se sigan gozando, escuchando a los demás hermanos, amén, que comparten la palabra. Gloria a Dios. Y cada mensaje que ha compartido nuestro hermano lleva un nombre, amén, del mensaje. Y es una secuencia, hermanos, de mensajes, una serie de mensajes que el Señor le ha permitido a nuestro hermano Alex haber compartido con nosotros, amén. Para nosotros ha sido una gran bendición y creemos con todo nuestro corazón que va a ser de bendición para todo aquel que escuche estos mensajes, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, sin tomar más tiempo, una vez más, Primera de Crónicas 29.11, amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Y en este momento vamos a unirnos en oración, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, oh Padre. Padre, en este momento, mi Señor amado, nos acercamos ante su presencia, mi Dios. Reconociendo, Padre, que no somos dignos, mi Señor, de estar delante de su presencia en este momento, mi Señor. Señor, reconocemos que no es gracias a nuestra fuerza, reconocemos, Padre, que es gracias a usted, gracias a su misericordia, que en este momento, mi Dios amado, cada uno de nosotros estamos aquí, Padre, delante de su presencia, mi Señor. Oh Padre Santo, en este momento, mi Señor, yo invoco su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dios, Padre amado, nos acercamos ante usted, mi Señor, primeramente, rogándole, suplicándole, mi Dios, que sea usted haciendo una obra especial en cada uno de nosotros, mi Señor. Solamente, mi Rey, usted conoce lo que hay en el corazón, solamente usted sabe lo que hay en la mente, mi Dios. Y en este momento, Padre, queremos rogarle, suplicarle, mi Dios, que sea usted limpiándonos, mi Dios, que sea usted perdonándonos, mi Dios. Porque cada uno de nosotros, mi Señor, le fallamos de diferentes maneras. No queremos entrar ante su presencia sin antes ponernos a cuentas, mi Señor. Padre amado, usted conoce todo lo que hemos hecho, mi Señor, todo lo que ha pasado en nuestras mentes, mi Dios. Aún usted conoce, Padre amado, lo que pasa en nuestros sueños, mi Señor. Por eso, en este momento, Padre, queremos rogarle y suplicarle, mi Señor, que sea usted limpiándonos, mi Señor, que sea usted perdonándonos, Padre, de todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, de todo lo que ha habido en nuestra mente, lo que hemos mirado, de todo lo que ha habido en nuestro corazón, mi Señor, le pedimos, Padre, que sea usted limpiándonos, que sea usted perdonándonos, mi Señor. Porque sabemos que este es un momento especial, que este lugar, mi Dios, tan solamente con invocar su nombre, se transforma, mi Dios. Porque reconocemos que usted es santo, mi Señor, y que solamente usted merece honra y merece gloria, mi Dios. Tan solamente, Padre, en aquel tiempo, cuando se acercaban a usted, mi Señor, todo el pueblo con Moisés, mi Señor, cuando ellos se acercaban ante su presencia, mi Señor, para querer escuchar su voz audible, mi Señor. Dice su palabra, mi Señor, que ese monte, que ese lugar temblaba, mi Señor, y ellos, mi Señor Jesús, decían que no querían seguir escuchando esa voz. Dios, que mejor que usted se comunicara con Moisés. Por eso, en este momento, Padre, nosotros reconocemos, mi Señor, que usted es el único y verdadero Dios todopoderoso, Padre. Por eso, nos acercamos ante su presencia, mi Señor Jesús, nos ponemos a cuentas y nos humillamos, mi Señor, porque reconocemos, Padre amado, que no somos dignos, mi Señor, de poder invocar su nombre y de estar delante de su presencia, porque usted es santo, mi Señor. Pero también, Padre amado, reconocemos que ha sido solamente gracias a su misericordia, ha sido solamente gracias al sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Por eso estamos aquí, en este momento, mi Señor, reconociendo que solamente usted es Dios, que solamente usted tiene el poder. Oh, Padre amado, vengo rogando y suplicando, mi Señor Jesús, que si usted tomando control de los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, ahí donde se encuentran, mi Dios, cualquier estorbo, Padre, cualquier pensamiento, mi Señor, que quiera venir a sus mentes, todo cansancio, todo sueño, Padre, se ha quitado en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Nos doy gracias, Padre, porque en este momento usted nos ha permitido, mi Señor amado, no solamente de abrir nuestros ojos, mi Dios, sino también de buscarle, a través de este servicio de madrugada, de unirnos en oración, mi Señor, de poder hablar con usted, mi Dios. Padre amado, delante de su presencia, mi Señor Jesús, nuestras palabras se quedan cortas, mi Dios. Nuestras palabras, mi Señor Jesús, no alcanzan, Padre amado, a poder darle honra y gloria, mi Dios. Estamos limitados hablando de nuestras palabras, mi Señor. Pero le damos gracias, Padre, porque usted nos sigue permitiendo, mi Señor, este privilegio de acercarnos delante de su presencia, mi Dios. Oh, Padre amado, le damos gracias, mi Señor. Levantamos nuestras manos, mi Señor, reconociendo, Padre, que usted ha sido bueno con nosotros. Levantamos nuestras manos, dándole gracias, mi Señor, porque yo creo con todo mi corazón que cada uno de mis hermanos y hermanas tienen mucho que agradecerle al igual que yo, mi Señor, tantas cosas hermosas y maravillosas que ha hecho en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por la salvación. Gracias, mi Señor Jesús, por la salud, por la vida. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijas, mi Dios. Gracias por mis hijos, mi Señor amado. Yo le doy gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Le doy gracias también por sus familiares, mi Señor. Reciba usted la honra, Padre. Reciba usted la gloria, mi Dios, por todo lo que usted está haciendo y por lo que va a seguir haciendo, mi Señor. Porque a usted le está placiendo, mi Dios amado, hacer cosas grandes, especiales, en la vida de mis hermanos y también en mi vida. Gracias, mi Señor Jesús. Le pedimos, Padre amado, que se esté ayudándonos a seguir adelante, mi Dios, a seguir perseverando en su camino. Oh, mi Rey amado, rogamos, suplicamos por todos nuestros hermanos y hermanas del grupo, unidos en oración. Gracias, mi Rey, porque usted está permitiendo, mi Dios, que ese grupo vaya creciendo más y más. Dios, sea usted aumentándonos la fe, mi Señor, sea usted ayudándonos, Padre, a que siempre nos mantengamos firmes, confiando en usted. Que en todo momento, Padre, le demos honra, le demos gloria por todas las necesidades, por todas las peticiones que han sido contestadas. Aún por aquellas que aún no han sido contestadas, porque creemos con todo nuestro corazón que serán contestadas en su tiempo. Porque su tiempo es perfecto, mi Señor Jesús. Te damos gracias, mi Dios, Padre amado, y en este momento, mi Señor Jesús, nos unimos en oración también, mi Dios, para pedirle que nos ayude, mi Señor Jesús, nos ayude a seguir sirviéndole, Padre. Que cada uno de mis amados hermanos y amadas hermanas, siempre estén ocupados, estemos ocupados en su obra, mi Dios. Yo no sé de qué manera, mi Dios amado, mis hermanos le están sirviendo o de qué manera le van a servir, pero vengo rogando y suplicando, mi Dios, para que sea usted, mi Señor Jesús, glorificándose en sus vidas y que se cumpla, Padre amado, cada propósito, cada propósito en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, como usted ya lo ha dispuesto, mi Dios. Solamente fortalezcales, mi Rey. Solamente auméntenos la fe a cada uno de nosotros, mi Señor. Vengo rogando y suplicando, mi Dios, que sea usted llenándonos de su Santo Espíritu, mi Señor, a cada uno de nosotros. Ahí donde está mi hermano, ahí donde está mi hermana, mi Señor. Oh, gloria a su nombre, mi Señor. Oh, Padre amado, en este momento, mi Rey, rogamos, suplicamos, mi Señor, la llenura de su Santo Espíritu, mi Rey, porque reconocemos, Padre, que sin su ayuda, que sin su presencia, mi Señor, nosotros, mi Dios amado, no podemos hacer nada, pero todo lo podemos hacer con usted, mi Señor, así como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mi Rey, en este momento le rogamos, le suplicamos, la llenura, mi Señor. Señor, ahí donde está mi hermano, Padre, mi hermana, tal vez, mi Señor Jesús, están viniendo problemas, están viniendo enfermedades, problemas económicos. Yo no sé qué tipo de problemas están pasando, mi Señor, hay necesidades, mi Dios. Pero hay una necesidad más grande en nuestros corazones, en nuestras almas, mi Señor, y esa necesidad tan grande es ser lleno de su Santo Espíritu, mi Dios. Sea usted llenándonos, mi Rey, sea usted, Padre amado, guiándonos a través de su Santo Espíritu, mi Señor. Ahí donde está mi hermano, Padre, cobren fuerzas, fortalezca, mi Dios. Sea usted llenando, Padre amado, de una manera muy especial, mi Señor, oh Santo, oh Poderoso, oh Gracias, mi Señor Jesús, oh Gloria a su nombre, mi Dios. Gracias, Padre, oh Santo, oh Santo, oh Poderoso, mi Señor Jesús, gracias por su presencia, mi Dios. Oh Santo, 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 maravilloso, mi Señor Jesús, oh Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que usted está haciendo, mi Dios, porque a usted le está placiendo, mi Dios. No es por mis palabras, mi Señor, es porque usted es bueno, mi Señor. Es porque a usted le está placiendo bendecirnos en este momento, Padre. Solamente porque usted es bueno, mi Rey, porque usted es misericordioso, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, por esa bendición tan especial, mi Señor, que usted está derramando sobre la vida de mis hermanos y de mis hermanas, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor, oh Padre amado, usted sea toda la honra y toda la gloria en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, le rogamos, Padre, le suplicamos por cada una de las peticiones, mi Señor, que mis hermanos, que mis hermanas han compartido en el grupo Unidos en Oración. También, mi Rey, vengo rogando y suplicando por cada una de las peticiones, mi Señor, que cada hermano, cada hermana le han presentado en los secretos, mi Señor. Por todas aquellas peticiones, también, de nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de YouTube, le pedimos, Padre, que sea usted glorificándose en cada una de esas necesidades, mi Señor. Le damos gracias, mi Dios, y en este momento, Padre, si usted obrando en cada una de las peticiones que vamos a estar leyendo, mi Señor, ya desde este momento, le damos honra, le damos gloria, mi Señor. Por lo que usted está haciendo, porque ya está haciendo algo especial, mi Señor. Desde antes que mis hermanos, mis hermanas, compartieran esa petición, usted ya la conocía, mi Señor. Antes que ellos, mi Señor, estuvieran compartiendo esa necesidad, mi Dios, usted ya la sabía, Padre. Nosotros solamente en este momento, mi Dios, nos vamos a unir en oración, así como dice su palabra, que estemos orando los unos por los otros, mi Señor. Pero sabemos que usted lo conoce todo, mi Dios. Le damos gracias, Padre. Te arrogo y le suplico, mi Señor, que siga tomando control de mi mente, de mi cuerpo y de mi alma, de todo mi ser, mi Señor. Lo pongo en sus manos, mi Dios. Señor, que a usted siempre se lleve toda la honra y toda la gloria de lo que usted está haciendo, porque usted es el que está obrando, mi Señor. Nosotros solamente estamos intercediendo, estamos rogando, estamos suplicando, mi Señor. Señor, nosotros, mi Rey, no venimos exigiendo, Padre, porque no somos nadie, mi Señor, para venir a exigir, mi Señor. Sabemos que fuimos formados del polvo y que al polvo volveremos, mi Señor. Sabemos que nuestra vida es corta, mi Señor. Pero sabemos, Padre, que usted ha tenido misericordia de nosotros, mi Señor. Y que nuestra alma, Padre amado, va a estar en una eternidad, mi Señor. Delante de usted, mi Señor, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. A usted sea toda la honra y la gloria por siempre. Oh, Santo, en su nombre poderoso. Oh, gloria y honra a su nombre, mi Señor. Oh, majestuoso. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en su nombre poderoso. Nombre que es sobre todo nombre, precioso nombre. El nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Damos gracias, Señor. Amén. Por cada uno de ustedes, hermanos, que están ahí. Amén. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo las peticiones. Amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Y la primera petición es de nuestra hermana Claudia Flores. Gloria a Dios. Dice, hermanos, les pido sus oraciones por mi madre, por salvación primeramente y por sanidad. Si es la voluntad del Señor, ella tiene 92 años, siempre ha tenido buena salud, pero hace tres días empezó a, empezó a, subió su presión. Les agradezco su tiempo y sus oraciones. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Vamos a unirnos en oración con nuestra hermana Claudia Flores. Amén. Gloria a Dios por su mamá. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en este momento, mi Señor Jesús, le damos gracias, mi Dios, gracias, Padre, por la vida de nuestra hermana Claudia Flores, mi Señor. Padre Santo, en este momento nos unimos en oración con nuestra hermana, mi Señor, rogándole, suplicándole. Padre, primeramente, mi Dios, que se esté teniendo misericordia del alma de la madre de nuestra hermana Claudia, mi Señor. Le rogamos, le rogamos, le suplicamos, mi Señor, que se esté obrando de una manera muy especial, mi Dios. También, Padre, nos comparte nuestra hermana que está teniendo problemas de salud, mi Señor. Y nos unimos en oración con nuestra hermana, Padre, rogándole, suplicándole, mi Dios, que se esté trayendo sanidad, Padre, ahí donde ella se encuentra, mi Señor. Oh, mi Rey, yo me uno con mis hermanos, hermanas, y con nuestra hermana Claudia, Padre, rogándole, suplicándole, mi Dios, que se esté poniendo su mano poderosa, mi Señor, ahí donde su mamá se encuentre, mi Señor. Que sea usted, mi Dios amado, tomando control de ese lugar donde ella se encuentra, Padre. Que sea usted mandando ángeles y arcángeles, mi Rey, que acampen alrededor de la mamá de nuestra hermana Claudia, mi Señor. Que sea usted tomando el control, mi Dios. Rogamos, suplicamos, mi Señor, por su alma, mi Rey. Como dice su palabra, mientras hay vida, hay esperanza, mi Señor. Y en este momento, mi Señor, sabemos que si ella está con vida, es porque a usted le ha placido, mi Señor. Es porque usted quiere seguir obrando en su vida, Padre. Por eso, mi Rey amado, venimos rogando y suplicando, mi Dios, que ahí donde ella se encuentra, mi Señor, en este hospital, en ese lugar, mi Dios. Que tal vez está sufriendo, mi Señor. No sé en qué condición se encuentra ella, Padre, pero sabemos que para usted no hay nada imposible, mi Señor. Rogamos, mi Rey, suplicamos, mi Dios, oh Poderoso. Le rogamos, Padre, le suplicamos que sea usted obrando, Padre amado, ahí donde se encuentra, mi Señor. Que sea usted obrando, mi Señor. Jesús está fortaleciendo a nuestra hermana Claudia, mi Señor. Solamente usted sabe, Padre, de qué manera se encuentra, mi Señor. Pero le rogamos, le suplicamos que aumente su fe, mi Señor. Que sea usted, mi Dios amado, dándole las fuerzas a nuestra hermana, para que ella pueda también, mi Señor Jesús, compartir una palabra, mi Señor. Una palabra de vida eterna a su mamá. Y si ya no lo puede hacer, mi Rey, tal vez por la distancia, o tal vez por algunas limitaciones en los hospitales, mi Señor. Señor, pero le rogamos, le suplicamos que sea usted mandando un siervo, una sierva, Padre. Que lleven esa palabra, mi Señor, esa palabra de salvación, esa palabra de sanidad, mi Dios. Dios, rogamos, suplicamos por los doctores, por las enfermeras, por todos aquellos que están atendiendo a la mamá de nuestra hermana Claudia. Sea usted tomando el control, mi Señor Jesús. Le damos gracias, Padre. Que a usted sea toda la honra y la gloria por siempre. En su nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Oremos por nuestra hermana María Moreno. Dice, oremos por favor, por salvación, por Alejandro. Amén y Fernando. Gloria a Dios. Oremos por sanidad, por Alfonso, Víctor y Jorge. Oremos por favor, por sanidad, por Antonio Guzmán. Gloria a Dios. Oremos por favor, por Michelle, Raquel, por sanidad y fortaleza espiritual. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Vamos a unirnos en oración con nuestra hermana María Moreno. Amén. Gloria a Dios. Padre, en este momento, mi Señor Jesús. Le damos gracias, mi Dios, por la vida de nuestra hermana María Moreno, mi Señor. Gracias, Padre, porque hasta este momento usted le ha ayudado a seguir adelante, a mantenerse firme en su camino y en su palabra, mi Dios. Y en este momento, Padre, nos unimos en oración con nuestra hermana María Moreno, mi Señor. Allí donde se encuentra, en su hogar, tal vez en su sala, donde quiera que ella se encuentre, mi Señor, nos unimos en oración con ella, Padre. Tal vez en este momento, mi Señor, oh Santo, nuestra hermana está derramando sus lágrimas, mi Señor. Señor, nos unimos, Padre, con nuestra hermana. Solamente usted conoce, mi Señor, de qué manera está nuestra hermana en este momento, de qué manera está intercediendo, Padre. Pero en este momento, Padre, no está sola nuestra hermana, aquí estamos nosotros, mi Señor, uniéndonos en ese clamor, Padre, oh Poderoso, oh Santo, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, mi Rey, solamente usted sabe, Padre, de qué manera se encuentra mi hermana. Pero hay algo que creo yo con todo mi corazón, que ella está confiando en usted, mi Señor. Ella está creyéndole a usted, mi Señor, a través de su palabra, mi Dios, lo que usted, las promesas que usted le ha dado, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que usted está haciendo en la vida de nuestra hermana María Moreno, mi Dios. Padre amado, en este momento venimos rogando y suplicando, mi Señor, que sea usted teniendo misericordia de las almas de Alejandro y de Fernando. Salvación por sus almas, mi Señor. Dondequiera que se encuentren esos varones, mi Señor, es usted tratando con ellos, mi Rey, pero siempre, Padre amado, como se lo rogamos, se lo suplicamos. Es usted tratando con ellos, trayéndolo a sus caminos con lazos de amor, mi Señor. Como usted, Padre amado, siempre lo ha hecho, también con nosotros, mi Señor. Venimos rogando y suplicando, mi Señor, que se esté trayendo sanidad, Padre. Que se esté trayendo fortaleza, mi Dios. Le pedimos, Padre, por Alfonso, por Víctor y por Jorge, también por nuestro hermano Antonio Guzmán. Pedimos por Raquel y pedimos, mi Señor, también por Michelle. Sea usted, mi Dios amado, dando sanidad, Padre. Sea usted restaurando esos cuerpos, mi Señor. Sea usted trayendo fortaleza, mi Dios. Te damos gracias, mi Señor Jesús. Padre, también en este momento, mi Señor, venimos rogando y suplicando por la vida del hermano, de nuestro hermano Alex Infante, por Francisco y por su lema. Para que se esté reprendiendo, mi Dios amado, todo espíritu de discordia, todo espíritu contrario, Padre, que quiera venir a estorbar su obra. Se esté reprendiéndolo en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Venimos rogando, Padre. Venimos suplicando para que se esté obrando en la vida de Francisco, en la vida de su lema, Padre. Solamente usted conoce, Padre Santo, de qué manera se encuentran, mi Señor. Solamente usted sabe, mi Señor Jesús, las razones, mi Señor. Pero delante de usted, mi Señor, toda razón, mi Señor, todo argumento es destruido tan solamente con su palabra, mi Señor. Rogamos, Padre, suplicamos, mi Señor, misericordia por sus almas, mi Dios. Se esté ayudándoles, mi Señor, a que este matrimonio, Padre, se mantenga unido, mi Señor. Aunque el enemigo quiera venir a destruir este matrimonio, le rogamos, Padre, le suplicamos, que se esté poniendo su mano poderosa, mi Rey. Que sea usted, mi Dios, tomando control de las vidas, de las mentes, de los corazones, de Francisco y su lema. Los ponemos en sus manos. Siga obrando, Padre. Que se esté guardando, Padre Santo, ese vientre, mi Señor, ahí donde está ese bebé, Padre, que viene en camino, mi Señor. Yo no sé en qué condición se encuentra, mi Señor, pero le rogo y le suplico, mi Señor, que sea usted obrando, mi Dios. Que sea usted glorificándose, Padre, y que su nombre sea grandemente exaltado en este matrimonio y en el bebé que viene en camino, mi Señor. Guárdelo, Padre. Se lo rogamos, se lo suplicamos, mi Señor. Y le damos gracias, mi Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Alex Infante. Gracias por la vida de su mamá. Y también gracias por la vida de su papá. Le damos gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Y a usted sea toda la honra y toda la gloria en su nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, por nuestra hermana, por el hijo de nuestra hermana Paulita. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana nos compartió un mensaje sobre su hijo. Amén. Que en este momento, pues, está en el hospital. Y, pues, está en una condición crítica, grave. Amén. Así es que, unámonos en oración. Amén. Por la vida de nuestro hermano. Y gloria a Dios. Nuestro hermano Pablo Ahumada. Está hospitalizado. Amén. En el hospital Martín Luterkin. Y, pues, nuestra hermana nos compartía que estaba vomitando sangre. Amén. Así es que vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, en este momento, mi Señor Jesús, nos unimos en oración con nuestra hermana Paulita. Mi Señor, le rogamos, le suplicamos, mi Dios amado, que sea usted glorificándose en la vida de su hijo, de nuestro hermano Pablo Ahumada. Ya que, en estos momentos, mi Rey, él se encuentra hospitalizado, mi Señor, con problemas de salud. A nuestra hermana nos comparte, mi Rey, que está vomitando sangre, mi Señor. No sabemos la razón, mi Dios, pero sabemos que usted lo conoce todo, Padre. Sabemos, mi Señor Jesús, que usted conoce todo lo que está pasando, mi Señor, aún en nuestro cuerpo, Padre. Porque usted es el Creador, mi Señor. Usted ha formado este cuerpo, mi Señor Jesús. Por eso, mi Dios amado, intercedemos, clamamos a usted, mi Señor. Le rogamos, le suplicamos, mi Señor, para que esté a usted poniendo su mano poderosa, mi Señor. Ahí donde se encuentra nuestro hermano Pablo Ahumada, que se esté poniendo su mano poderosa, mi Señor. Sea usted restaurando, Padre. Se esté levantándolo, mi Dios, para su honra y para su gloria. Se lo rogamos y se lo suplicamos. En su nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.